La Biblia de la Paz 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 Bueno, entonces vimos a Eh Conocemos por el nombre a Uryu Uryu, vale, tenías tiempo que no aparecías Y ya se me había olvidado el nombre Esta entonces con lo del papá Hay que ver como queda ese asunto ahí Sí, pero esa gente es demasiado fuerte Y este El chat Con Sí, con Renji Me gusta Porque ahora vemos O sea, antes cuando nos mostraron El flashback era Ikaku entrenando a Renji Y ahora es Renji Con chat ¿A quién irá a entrenar chat? Lo averiguaremos en algún momento De nuestras vidas Al hijo Coño, yo quiero que Si tiene hijos La caraja esta, la trama ¿Cómo se llama él? ¿Oreme? No me acuerdo ¿Quién? La Pechugona Orihime La otra Eh Matsumoto Creo que se llama Que Matsumoto Entra en Orihime Sería chévere Ay, sí, ojalá Porque se ve que se llaman bien Falta que nos cueste también más a Yurichi Siempre me cuesta pronunciarlo Yurichi Yo creo que es con Yowirichi 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 Dos minutos después Yowirichi Diciéndolo todo mal Sí, sí, pero bueno Escríbelo porque va a ser así Ay, yo pensé que quieres que escribiera No, no, no Lo voy a escribir porque se me acordaba Metafóricamente hablando Pero si quieres también lo escribo Lo voy a escribir mal Ya ¿Cómo es? Yow? ¿Y cómo le estamos diciendo las otras? O sea, nos vamos a poner aquí como el chavo Lo escribí mal Yowirichi 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 La gatita salvaje así se quedó Yowirichi Claro, capaz ella puede tener más datos Yowirichi 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 Está desaparecida Un gatito Bueno, ella se pierde y es versátil Yowirichi, ok Yowirichi Yowirichi ¿Cómo se sentirá ella? O sea, qué mal, ¿verdad? ¿Sabes? Estar enamorada Mirando a alguien Yowirichi Yowirichi O sea, está en la depresión total Ay, pobrecita Me da cosas Sí Bueno, amiga La vida sigue Bebe, amiga Qué fuerte Pero... ¿Qué quieres decirle a Hitsumaya? No, bueno Ya que con No, bueno Ya que con Ah, mira, el viejo se queda ahí escuchando Claro Tal vez, ah Y el otro tragado ¿Cómo? Este tragado Sí Yo le he dicho, coño, sí, de pana Te pasaste Sí, vale, Chama Eso no se hace Eso no se hace Está dignidad la cosa No, yo me imagino a esta Chama así Yo me imagino a esta Chama llorando todos los días así, a cada rato Qué fuerte Exacto Exide ese comando nuevo De trauma ¿Cuál comando? Yowirichi Yowirichi Yowirichi, por favor Yowirichi Yowirichi Le voy a decir yowir Para que se me fije más En la mente De pana El burro hablando de veas aquí Total Yo te amo Yo te amo Oh sí Muy de él Eso es muy de él Más respeto Nada, es que esta Es que me gustaría que ella matara y se Obvio no puede ser O sea, sería brutal Y por la puta Por la espalda Sí, sí, sí Ojalá Que bebé Que bebé Super bebé Pregunta A ver ¡Pregúntale! 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 La evangelización de Isaac Sí, que Isaac Tiene un trauma pequeño Marica te clavó la espada por detrás Ay no Está traumada Alguien cédela No, amiga Eva ¡Ey! ¡Ey! La hipnotizó Ok Sí, es que ya Yo pensé que le hablé La Will Smith La Will Smith Marañita Un solo libre Sí Está traumada Es porque ellos están también como hipnotizados ¿No? O sea, muchos de ellos Con todo el tema de... No me acuerdo bien ¿Cómo es que era la cosa? Con Aysen Que... Lo hipnotizaba Ajá, sí, sí, sí Sí, sí Síndrome de Estocolmo con patas Ajá ¿Cómo es eso? Esperadamente Las locuras A mí me encanta como esta gente se motiva Entre ellos Sí Ay, Urahara ¿Qué estás pensando? Esto fue de cómo llevarme Ay, Urahara ¿Por qué no peleas tú? Esa Exacto, pero... Como todos sabemos Urahara no... Una... Una... Una flojera Mmm... O sea ¿Quieren que peleen contra alguien... Y el Bancai Obviamente El Bancai se quiere Casi nada Chado le está haciendo frente al Bancai de Rey Sí Lo está haciendo súper bien ¿Cómo lo va a chantajear? Bueno, eso es lo que hizo Urahara ¿Qué estás pensando Urahara realmente? Hagan solo para destruir Para matar Sí Verga O sea, si es fuerte será Yo necesito que nos... Yo no creo que nos pase este anime sin mostrarnos el Bancai de... Urahara O sea, me parece... Y más con esa introducción de Ice y Bancai Pero me imagino que todavía faltará Para que nos muestren eso Sí Y ojalá, yo quiero que este es mejor para el final Sí Es que de pana me estoy imaginando la pelea con... Con el marihuanero Eso debe ser una cosa espectacular No se le está dejando fácil Sí George, Omar, volvieron Aquí están Sí 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 Bueno, este... Siempre me da más cosa con... Los personajes secundarios que... Les cuesta más... Epa, está usando otros métodos No, me gusta No, no, no No, no, no Les cuesta más como que... Estar al mismo nivel... De los personajes principales Ajá Ajá Ay Dios Pero me gustó su estrategia, ¿sabes? Sí Sí Aún se puede más Vamos a explotar el chat Ajá 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 Es que estoy perdiendo a mí, imagínate Que se muere en el proceso Ajá 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 Ah, ok, otra familia ahí Ajá Ajá No sé Sí Diferente en qué sentido Ajá Ajá Fuera Fuera, ¿es que de alguien que conoces y que te recuerda o qué? Ajá Ay Dios Ajá 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 Tiene que ser lo máximo con el poder de Holo, no puede estar a medias Ajá 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 O sea, es que me da risa que si Orihime fuera la novia de Ichigo O sea, el novia de Orihime no se puede esconder Un GPS Un GPS Una barrera Me encanta su nivel de percepción Si, y si de verdad no quería entrar los animales Los animales querían dar la vuelta Son poderes similares Epa, pero si pudo entrar Ay, me encanta Me cae con furia Esas chancletas son increíbles Esas chancletas me recuerdan a Luffy No sé por qué Si, pero soy increíble Soy increíble Nunca se le cae Bueno, esta cara es algo de golpe Como mamá, imagínate Cuatro segundos Eri-tan, ¿por qué haces esto? No, no sé por qué 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 Seriño me fue la novia de Ichigo Sus hijos tendrían el mismo color de cabello Alta prueba de Adren Coño, si sale con otro color No, si se puede pues Pero lo más probable es que sí Ay, ya percató a... ¿Se percató? Ah, bien, no, cuéntanos ahora Muy poderosa Así se ve, arrechísimo Después del poder de origina Lo que tiene es que explotarlo Sí, o sea, me imagino que es por el mismo poder de ella Que precisamente te ha parecido Esto se va a enamorar de Hilmar Anótenlo No, vio con hijos Modo la tan activada Seguramente Es como si nada Ah, bueno Hola ¡Ah! 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 Ahí está. Llegó hacia Piyama. Y el Rukia más. Yo cuando me levanto la explicación. Nosotros. Sigue poniéndose todo el peso en sus homens. Eso es verdad. Nadie aquí está sincronizado. Cada quien va junto por su cuenta. No. Coño. Hasta Hitsugai está sorprendido. Sí. Yo creo que no termina de entender tampoco todo el tema. No confía mucho en eso. Enamoradísimo. No. Hablé ese. Que otro caso en Darihime. Nunca falla la de las hijas. Sí. De verdad. Aaaaaah Pero Shinji, todos los chicos saben eso ¿Por qué no me han dicho eso? ¿Por qué no me han dicho eso? ¡Por qué no me han dicho eso! ¡Es una locura que me ha dicho eso! ¿Es una locura que no te lo dice? ¿Es una locura que no te lo dice? No sé No sé ¿O se gustan pero no es una locura? Aunque dijo que es obvio porque no te lo dice Entonces el tipo dijo que era obvio el por qué no se lo decía No sé si es porque son familia A mí nunca me lo decía Porque es menor O sea todo el potencial que pueda llegar a tener ella Pero o sea necesita alguien que la pueda orientar muy bien en su poder Como el Paso Plush Ah mira, Yoru Ichi No me lo dije Yoru Ichi, sí Ah que entonces no te la capaz de vayas a entrenar Ok Así me gusta Coño pero ahora sería interesante Es más los tres Las tres perdón Matsumoto, ella y Yoru Ichi No, Uri no descalzaba literal Ay Dios, sí Ay Dios Ah en verdad que siempre tiene su truco Sí, sí Que no me queda claro si los inventó él o como para cosas Coño, sí ¿Dónde los sacó? De pana Y este carajo ni un racuño Me parece como deportivo Sí pues Sigo queriendo saber cómo se puso el pelo blanco Sí Completamente Claro pero es que ese entrenamiento estaba En la ocasión de padres enlata literalmente A la coña Sí Total El tipo está con una mano en el bolsillo Sí Pero le está dando una paliza Se está cansando O algo más Claro Y es muy probable que lo hagas Tienes que hacer algo más Contraatacar de alguna manera Esa es una extracción Desapareció Toma Agarra pa' rápido Epa Epa Ajá ¿Será? Míralo La cama Epa Epa Bien Cuéntate ahí Coño no creo No Sí Transformación No le hizo nada Nada ¿Y qué te quiso? Bueno ya por lo menos Solo toma Epa Atravesa Bien Bien Sí Te dio Y pero Bien 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 Y ahora Hay dos lentes Todo menos los lentes por favor Sí No lo vayas a pisar Casi me da un infarto Seguramente que sí Ah no Es sin No Es sin No Sí Y ahí ¿Qué le dio? Al parecer sí Coño Pero qué precisión Pero era mejor decirle Quédate parado Yo te calculo Sí 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 Qué precisión Al tipo Porque te amo Padre No te confíes No te confíes Es demasiado Uy Como serio el papá Demasiado Como que cálmate por favor Guau Venga coñás Impactada Y que bueno Está bien Al cabo que ni lo quería Sí Fue muy bien 126 Soñ Coño Ve que sí Hasta aquí Todo bien Hasta ahí Para acá Para acá Para acá Es que hay que aprenderse también como al ritmo Sí, sí, sí Hay que leer la última parte para que llegue Gracias por ver el video